¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Deinoterium, realizada por Eofauna para su línea general de figuras. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que deis al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que deis al nuevo contenido, como a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Como bien sabéis todos, Eofauna es una empresa española que ya lleva un tiempo con nosotros, y durante gran parte de su trayectoria se ha dedicado a la divulgación científica. Sin embargo, para los tiempos actuales, aparte de seguir con ese trabajo, también ha realizado una serie de libros que hay que decir que posiblemente sean de los mejores en el mercado. Y también incorporando a lo que es este catálogo, tendríamos las figuras. En este caso, de criaturas prehistóricas, que hay que decir que posiblemente sean de las mejores en el mercado. Sobre todo, su línea de proboscideos. La figura de Dinoterium, al igual que otras figuras de Eofauna, viene básicamente con una bolsa protectora. Que en este caso, he decidido retirarla. Pero sin embargo, hay que decir que trae otro detalle, la verdad que es bastante llamativo. Y es en este caso, esta tarjeta que acompaña a la criatura. Y hay que decir que, por lo menos en mi punto de vista, está bastante bien. Ya que nos permite, en este caso, pues, ver algunas características del animal. En cuestión a lo que es el tamaño, peso, el nombre científico completo. Y son como una especie de stats, como hemos visto con otras figuras de este tipo. Como si quisiéramos, pues, enfrentarlo con otras criaturas. Para ver, básicamente, cuál de ellas es más fuerte o es más inteligente. Y la verdad es que este formato está bastante bien. De hecho, también viene este pequeño folleto en donde podemos ver en su interior, como podemos comprobar en este caso, algunas características más sobre la criatura. Así que, en este caso, complementan lo que sería el hecho de la divulgación científica con esta figura, de esta forma. Así que, de mi punto de vista, un gran trabajo por parte de Eofauna. La figura de Dynoterium, una vez en mano, hay que decir que se ve realmente espectacular. Y presenta las siguientes dimensiones. Con una longitud aproximada, en este caso, de unos 20 centímetros. Y una altura aproximada de unos 13 centímetros. Respecto a lo que es el esculpido y el detalle, estamos ante una nueva figura por parte de Eofauna, para su línea general. Y hay que decir que es espectacular, hermano. El detalle, las proporciones, el esculpido en general, hacen que posiblemente sea la mejor figura de Dynoterium que tenemos de este tipo. Y de hecho, me gustaría hacer hincapié un poco más en el detalle. Como es el caso, por ejemplo, de los costados del animal. Viéndose, la verdad, que es bastante bien carizados y detallados. Sobre todo lo que son las arrugas. Esta piel elefantina, nunca mejor dicho, que hay que decir que la han plasmado bastante bien. En cuestión a lo que son las patas traseras, exactamente lo mismo. Demostrando el gran estudio que ha realizado esta empresa a la hora de estudiar este tipo de animales, por supuesto. Y plasmarlo en la figura. Observándose perfectamente lo que es la musculatura, la tensión, las proporciones. Un trabajo, la verdad, que es brillante. En cuestión a lo que son las patas delanteras, observamos exactamente lo mismo. Que están bastante bien realizadas. Sobre todo en el tema de las proporciones, la musculatura y la tensión de la piel. Junto a lo que es el detalle de lo que serían los pies, en general. Tanto de delante como de detrás. Y por supuesto, y no menos importante, la cola. La cual está bastante bien detallada y proporcionada. Al igual que el resto del cuerpo. En cuestión a lo que es el tema de la coloración, presenta básicamente la coloración elefantina. Propia que podríamos esperar de este tipo de criaturas. Haciéndose, la verdad, que se vea bastante bien. Sobre todo destacando lo que son las diferentes arrugas respecto a lo que son los surcos. Y en este caso, el relieve. Haciendo que se vea realmente genial. Y en definitiva, un gran trabajo de esculpido. Tanto en el nivel de detalle, como en el nivel de pintura. Y ya que estamos hablando del nivel de detalle y esculpido de la figura. Sin duda alguna, tenemos que hablar de la cabeza de la misma. La cual está bastante bien realizada y detallada. Al igual que el resto del cuerpo. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en algunos puntos. Para empezar, lo que es el esculpido de la cabeza. Ya que Deinoterium presenta un cráneo bastante particular. A diferencia, por ejemplo, de otros proboscidios. Y de hecho, incluso para algunos autores, ni siquiera estaría dentro de la familia de los proboscidios. Sería como una especie de familia hermana o similar. Y en este caso, se observa perfectamente lo que es el estudio realizado para la reconstrucción de la criatura. Teniendo en cuenta el cráneo base. Así que en este caso, un trabajo excepcional. En cuestión a lo que es el nivel de detalle, observamos que está bastante bien. Como es el caso, por ejemplo, del esculpido de las orejas. Lo que es la mandíbula inferior. Los colmillos que sobresalen de esta forma tan particular. Propia, en este caso, de Deinoterium. La zona de los ojos. La trompa, siendo una trompa bastante más corta respecto a lo que son otros animales de este tipo. Y por supuesto también el tema de lo que sería todo el relieve de la piel que recubre la cabeza entera. Curiosamente, al tener también la boca abierta, podemos observar que el interior de la boca también está bastante bien detallado. En cuestión a lo que es el tema de la pintura, presenta el mismo patrón que el resto del cuerpo, salvo en lo que es los colmillos, que son, en este caso, un color marfil. El interior de la boca, que también se encuentra pintado. Los ojos, de este color amarillento, que hacen que se vea bastante bien. Y también la zona de las orejas, presentando un color rosado. Y por lo menos, en mi punto de vista, un gran trabajo por parte, en este caso, de Eofauna a la hora de realizar este Deinoterium. Y aquí podemos observar la figura desde su lateral derecho. Que hay que decir que, aunque es menos fotogénico que el lateral izquierdo, sin duda alguna, está realmente bien detallado también este lateral, manteniendo, por supuesto, el nivel de calidad de un lateral al otro. Y por lo menos, de mi punto de vista, aunque sea menos bonito de observar, quizás, por algunos elementos, como es el caso, por ejemplo, de la pose de las patas, o la misma escultura en sí, tengo que decir que desde ambos laterales se ve bastante bien. Y algunos de vosotros os preguntaréis, Oye, Getoar, ¿qué tal se ve esta figura de Deinoterium con otras figuras de Eofauna? Pues bueno, chicos, aquí directamente lo tenéis comparado con lo que sería el Paraloxodon Anticus y el Mamutus Trogonteri. Y hay que decir que, de mi punto de vista, se ven realmente geniales. Fijaos en el tema del esculpido y el detalle, sobre todo, entre lo que sería el Paraloxodon y el Deinoterium, ya que, básicamente, ambos no presentan pelo, y aunque el Mamutus tenga pelo, pues podéis comprobar, básicamente, que lo que es el esculpido y el detalle en general hacen que se vean bastante parecidos. Así que, dentro de la colección, quedan realmente geniales estas figuras juntas. Y la pregunta es, Oye, Getoar, ¿me recomiendas esta figura? Pues bueno, chicos, aquí os digo lo siguiente. Si soy coleccionista de figuras de acción, como bien sabéis, no la recomiendo, ya que no entro dentro de esa categoría. Ahora, si sois coleccionistas, en este caso, de figuras de precisión científica, y no solamente buscáis dinosaurios, sino también criaturas prehistóricas, y en este caso, también, criaturas de lo que sería el Cenozoico, propiamente dicho, sí que os recomiendo totalmente, ya que posiblemente sea la mejor reconstrucción que tenemos de Deinoterium en cuestión a lo que es el tema de figuras en el mercado. El esculpido, el detalle, las proporciones están realmente bien. Y, por supuesto, también, en este caso, lo que sería la escala. Respecto a lo que son otras figuras de otras empresas, y también dentro de la propia Eofauna. Así que, si tenéis la oportunidad, conseguidla, ya que es una figura realmente genial. Pues bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, no olviden comentar, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!